Señor Ederías, vamos a ver qué tal bien le resulta. Saludos para Germán López y Rosario Pacheco. Liliana María Rodríguez y a Gustavo Adolfo levantando la pelota. Esa pelota, amigo nuestro, lleva alas, está volando. Esa esférica, se va, se va, se fue. Cristian Villanueva. Se encuentra la cita, la castiga, la pone a llorar. Qué clase de bombazo. Llevaba seis retirados en forma consecutiva. Le recarga completamente y da el mazazo bestial Villanueva. Se acercan los yaquis, el marcador, dos carreras por una. Cargando la ofensiva de este equipo, Villanueva con cuadrangulares en la post temporada. Acaba de conectar el segundo. Y este ahora le está dando la oportunidad de quebrar esos seis bateadores. Piensa ahí Gutiérrez de que en la mente de Ramírez no está el quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Y por lo pronto ya le clavo el segundo extraño a usted, el mazazo de Villanueva. Estaron rápidas en esta ocasión, dándole con autoridad la pelota, la pifia para el aficionado. Las aficionadas allá tratando de protegerse de la pelota. Sin embargo, ninguno ni el otro. Ni las muchachas ni el aficionado. Pero Villanueva sí, dándole la vuelta.